Un gobierno de emergencia, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el máximo líder de la oposición Benny Gantz dejaron de lado las diferencias para enfrentar al grupo terrorista Hamas. El gobierno ordenó a sus ciudadanos refugiarse en todo el norte del país por una posible infiltración masiva de drones desde Líbano. Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza anunciaron que su central eléctrica ya no funciona por falta de combustible debido al bloqueo total impuesto por Israel en el quinto día de guerra y ya se habla de más de 2.200 muertes.